No, no, no. Sí, tiene que tronar el maicito. Que eso significa que ya está lleno. Cuando tengas la duda, le puedes hacer así, mi chavo. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? No. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Sí? El trabajo se llama trabajo, eso no es fácil. Cuando seas más grande, tú lo vas a ir entendiendo. Es algo que pasa cada mes. ¿Y a mí qué me va a pasar? Si no, ¿y le vamos a sembrar? No me dejas plato. ¿Por qué? Porque los hombres no levantamos el plato. Por eso son las mujeres. Las ondas sonoras son como las montañas, el mar o como ese medidor que le hace así. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? Igual yo me meto al ejército. Quiero conocer otros lugares, ganar dinero. Yo me voy a quedar aquí a Italia en papá, a barbechar, a sembrar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Amén.